Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en la que estén viendo este video. Vamos a instalar software en esta ocasión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el programa que se llama OBS, así lo ponemos en Google, y nos va a aparecer esta parte, Broadcaster Studio. Y aquí estaría esta página, ¿no? OBS, y lo que vamos a hacer es irnos directamente aquí a donde dice Windows, y automáticamente se nos va a iniciar la descarga. ¿Ok? A mí se me está iniciando, yo ya lo tengo descargado aquí, así que, pues bueno, lo voy a dejar en cancelar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que descargar? Vamos a irnos a Google, y voy a poner OBS, y vamos a poner Virtual Cam, y recuerden poner la palabra Releases. Re-leases. Ok, y nos vamos a ir aquí donde dice GitHub.com, Releases, Cats, Fix, OBS, Virtual Cam, GitHub. Ok. Entonces, esperamos, y aquí en esta página vamos a buscar, vamos a irnos hacia abajo, y aquí nos diría OBS Virtual Cam, y vamos a hacer la descarga, es súper, súper importante que seleccionemos el que dice OBS Virtual Cam Installer.exe, el que tiene la cuestión del .exe aquí. Entonces, le damos en Descargar, y pues ya iniciaría lo que sería nuestra descarga. Bueno, aquí ya lo tengo descargado dos veces. Esta parte, no, no la tengo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ejecutar, primero que nada, el OBS, y pues le daríamos Instalar, ¿no? O sea, simple y sencillamente, vamos a agarrar y vamos a darle Siguiente, Siguiente, Siguiente. Bueno, ahorita que termine de abrir, vamos a darle un poco de su tiempo. Vamos a pausar tantito este video. Ok. Entonces, ya terminó de cargar, y aquí estaría para instalar lo que vendría siendo el OBS. Vamos a poner otra vez nuestra lupa, y pues vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos a darle en, obviamente, Siguiente. Ok. Me dice que yo ya tengo instalado el OBS, y que inclusive lo estoy corriendo. De hecho, es el software que estoy utilizando para hacer la grabación, ¿no? Uy. Entonces, bueno, supongamos que logran instalar el OBS. Lo único que tienen que hacer ahora es agarrar e instalar el OBS Virtual Cam. Entonces, le damos clic, esperamos a que abra. Vamos a pausar una vez más el video. Y bueno, ya terminó de cargar. Entonces, aquí en el OBS Virtual Cam, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues agarrar y darle, pues, que Aceptamos, le damos en Siguiente, etc. Nos dice que si podemos instalar cuatro cámaras, regularmente viene así. Yo les recomiendo que le den solamente instalar una cámara virtual. Y aquí lo único que tendrían que hacer sería darle en Instalar. Ok. Yo ya no lo voy a instalar porque obviamente lo tengo instalado. ¿Qué es lo siguiente que tendrían que hacer? Bueno, le voy a dar Cancelar. ¿Qué es lo siguiente que tendrían que hacer? Bueno, lo siguiente que se tiene que hacer es esto, ¿no? O sea, tengo que agarrar. Tengo que, este... Bueno, voy a quitar un poquito mi Zoom. Y tendría que agarrar y apagar la computadora, ¿no? O sea, tendríamos que darle en... Pues con darle en Reiniciar sería suficiente. Entonces, se reinicia la computadora y ya tendrían instalado lo que vendría siendo el OBS y el Plubing. Ok. Entonces, ¿para qué van a instalar este software? Alguien me va a decir, profesor, estábamos teniendo unas clases de lo que vendría siendo taller de investigación. ¿Por qué tengo que instalar software para hacer captura de video? Bueno, aquí en esta parte, en donde nosotros estamos en Herramientas, aquí, agarraríamos en Herramientas y nos iríamos a VirtualCam. Entonces, en esta parte de VirtualCam, regularmente tiene Auto Start o podemos darle en Start. Cuando nosotros agarramos y le damos Start, nos va a permitir tener una webcam extra, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. Va a ser una reflexión relativamente simple. Como yo sé que a muchas personas, muchos de ustedes les cuesta trabajo instalar ciertas cuestiones, hacer esta clase de, ¿cómo se le podría decir, de manejo de software? Pues vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Entonces, eso sería todo. Tienen que mandar lo que vendría siendo una captura y la captura sería lo siguiente. La captura tiene que verse lo que sería el OBS instalado por aquí, la ventanita de VirtualCam. Obviamente, todo va a ser después de que hayan reiniciado la computadora. Y después, lo único que tendrían que hacer sería abrir un blog de notas, un notepad. Y ahí, en ese blog de notas, agarrar y poner, pues, no sé, su nombre, ¿no? Ok. De tal forma que se alcance a ver perfectamente bien, pues, su nombre. Y se vea la cuestión de que tienen instalado ya el OBS y que tienen el VirtualCam. Entonces, les sacan un screenshot a esto y eso es lo que me tienen que mandar. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video una cuestión relativamente simple, relativamente sencilla. Y pues nada, quédense en casa.